Es que simplemente la naturaleza nos ha dado un empujoncito, no a Bicel, sino que en general a las empresas, de empezar a hacer las cosas distinto. Es que este tema se transformó en una prioridad, sobre todo para los dueños de pymes que están en el fondo rebuscando o reformulando sus modelos de negocio. Al juntar todas estas personas, estas empresas que son parte de la cadena de valor, podemos dar una solución completa a las pymes que necesiten hacer este proceso de transformación digital obligado. Y esto ha implicado un estrés en la infraestructura y en el sistema logístico, que hoy día obliga a repensar muchos modelos y a decir, bueno, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la logística? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Emprended Show. Desde aquí, desde mi casa, todos aquellos que podemos hacer cuarentena voluntaria para cuidarnos y cuidar a los demás. Y así, vamos a hacer de manera remota conversaciones interesantes, importantes para todas las emprendedoras, emprendedores que nos ven semana a semana y también para las pymes. Estamos buscando las mejores alternativas para mostrarles cómo se está apoyando a las pymes y a los emprendedores del país en una situación de crisis. Precisamente de eso vamos a conversar con Fernanda Douglas, que es Segment Manager de BCI, junto a Gustavo Montero, creador de B-Sale. Además, se sumarán en este capítulo Alan Giloff de Ship It y Cristian Tala de Pago Fácil. Todos ellos, cada uno desde su vereda, están trabajando fuertemente para que todas las emprendedoras y emprendedores puedan seguir con sus negocios, cambiar algunos modelos de negocio, incluso transformarse digitalmente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprended Show. Bien, y ya estamos junto a Fernanda Douglas, ella es Segment Manager de BCI. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Elena, ¿y tú? Bien, gracias. Y en nuestra conversación también está Gustavo Montero, cofundador de B-Sale. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Todos acá, cada uno desde su casa. Están ahí haciendo cuarentena, ¿no? Así es, encerrados, pero sí, así es. Mientras se pueda. Mientras se pueda. Claro, hacemos las cosas online para cuidarnos y para cuidar a los demás. Oye, Fernanda, partamos hablando un poquito de esta propuesta de valor llamada Evoluciona del Banco, que tiene que ver precisamente con entregar redes de apoyo, conocimiento, y aprovechar a los mismos emprendedores que hacen cosas que son muy interesantes, como B-Sale, para apoyar a otros emprendedores. Sí, bueno, esta iniciativa la partimos el año pasado, como bien tú dijiste. Entonces, nos juntamos con varias de nuestras empresas, de nuestros clientes pymes, y dentro de ellos nos dimos cuenta que estaban un poco atrasados en la parte de transformación digital, que muchos ya habían partido, pero que les había costado mucho, y otros que todavía ni siquiera habían iniciado estos procesos. Entonces, fue así como parte de esta iniciativa, en el fondo, que tiene como propósito evolucionar a las pymes hacia un crecimiento exponencial y sostenible, porque además la transformación digital hoy día, dadas todas las condiciones que han pasado, es que este tema se transformó en una prioridad, sobre todo para los dueños de pymes, que están en el fondo rebuscando o reformulando sus modelos de negocio. Claro, es una situación que nos está obligando a ser mucho más digitales, Gustavo, y en ese sentido ustedes vienen hace rato trabajando en B-Sale. Cuéntame un poquito qué es B-Sale, primero. Mira, B-Sale es una plataforma, un software, un sistema, como quieras llamarlo, que lo que hace es administrar todo el proceso de venta, tanto en canales físicos, la tienda, que normalmente se conoce como el punto de venta. Cuando yo voy a una tienda y hay una cajera, etcétera, etcétera, es el punto de venta. Pero la gracia de B-Sale además es que unió todos los canales digitales, tanto el e-commerce, es decir, mi propia página, como también algunos otros marketplaces en los cuales yo puedo publicar mis productos. Entonces, eso hace que el cliente tenga una experiencia, técnicamente se denomina una experiencia omnicanal. Básicamente ellos ven los mismos productos con los precios, con el stock, todo en línea, independiente de donde estén. Y eso me imagino, Gustavo, perdona que te interrumpa, y eso me imagino que también permite en términos de logística, en términos, por ejemplo, del stock que una persona maneja. Porque muchas veces cuando yo converso con los emprendedores, hay graves problemas respecto a, pucha, cómo voy a tener, por ejemplo, un sitio web o voy a participar de varios marketplaces, como tú dices, que hoy día han explotado, digamos, como para poder dar vitrina a ciertos emprendimientos, si no sé manejar el stock, por ejemplo, que yo pueda tener. Claro, básicamente eso es lo que hacemos, así le ayudamos. Porque la verdad es que el manejar un stock en múltiples canales es un cacho. Y aquí el stock se maneja de manera, hablemos, automática. Es decir, el B-Sale sabe el stock que uno posee y eso es notificado, informado a cada uno de los canales donde yo estoy vendiendo. Y ahí, en el fondo, Fernanda, como complementando con esta propuesta que ustedes están haciendo, que obviamente venía ya generándose desde el año pasado, desde mediados de año, principio del año pasado, pero que se apura con esto, ¿no? Yo veo que de repente los emprendedores están un poco atrapados, precisamente porque estamos viviendo una época de mucha incertidumbre, etc. Pero, por otro lado, también veo que obligatoriamente uno ha tenido que ir viendo cuáles son las nuevas opciones, cómo puedo ir generando un nuevo modelo de negocio. Y ahí, por ejemplo, contar con este tipo de plataformas como B-Sale y otros aliados que ustedes tienen en el banco pueden ser fundamental como para poder hacer este proceso más rápido y que sea más efectivo también. Claro, efectivamente. Nosotros lo que estamos buscando a través de estas alianzas, en el fondo, es transmitirle a los clientes esta propuesta de valor de estos partners con los que estamos trabajando, que en el fondo les permitan subirse a plataformas de e-commerce en donde puedan operar y hacer el flujo completo de venta. ¿Qué quiere decir esto? En donde puedan partir con la venta, a través de la plataforma, posteriormente puedan hacer la cobranza y finalmente puedan hacer el flujo de la logística y el despacho de sus productos a los clientes finales. Entonces, hoy día existen hartas soluciones en el mercado. Nosotros estamos partiendo con nuestros tres partners. La idea es poder sumar a muchos otros más y poder conectarlos con las pymes que están hoy día teniendo todo este tipo de necesidades. Gustavo, en ese sentido, ¿ha habido más? ¿Habido un aumento en la demanda de B-Sale, por ejemplo? Sí, había una demanda. Más que la demanda de B-Sale, que en general la hemos mantenido, ha habido mucho interés y necesidad de empezar a activar los canales digitales. Nosotros, por suerte, llevábamos ya mucho tiempo y muchos años trabajando con nuestros clientes y los futuros clientes en poder simplificar este proceso de digitalización. Y lo que ha pasado, a partir del 18 de octubre, por un lado, y esta pandemia que nos ha afectado globalmente, es que simplemente la naturaleza nos ha dado un empujoncito, no a B-Sale, sino que en general a las empresas, de empezar a hacer las cosas distintas. La gente se empezó a dar cuenta de que hoy día comprar por internet, las cosas le llegan, es simple, etcétera, etcétera. Fernanda, ¿qué significa esto para los clientes? ¿Tiene algún costo? ¿De qué manera van a operar? Mira, hoy día lo que vamos a hacer es que estamos desarrollando un sitio en donde los clientes puedan acceder a un autodiagnóstico, es decir, puedan ver en qué etapa de digitalización se encuentran, para posteriormente tener esas como primeras, donde deberían enfocar los primeros esfuerzos de partida, en donde posteriormente les vamos a, con B-Sale, con PagoFácil, Chippit y otros partners que estamos también teniendo, les vamos a cargar estos contenidos educativos, en donde puedan informarse de qué es lo que, para qué les sirve, o qué es lo que pueden desarrollar con cada uno de ellos, para posteriormente, en el fondo, tener la conexión y que efectivamente los clientes puedan acceder a estas empresas que tienen estos desarrollos que les podrían ayudar a mejorar la parte del comercio electrónico y que puedan vender a través de canales y plataformas digitales. Ya, importante saber que es un sitio que está en desarrollo y por supuesto que estas alianzas se pueden ir incrementando. ¿Dónde la gente, Gustavo, puede encontrar más información de B-Sale? Pueden ingresar a www.b-sale.cl y ahí pueden encontrar mucha información. También está nuestro blog, que está directamente en la página, donde tenemos algo de contenido. Perfecto. ¿Y tienes redes sociales o algo así? Sí, exactamente. Tenemos redes sociales en Instagram, Facebook, etc. Fernanda, ¿para más información de lo que está haciendo el banco? En los próximos días, nosotros vamos a estar lanzando en nuestro sitio público la información de dónde están nuestros partners, de lo que pueden acceder los clientes, etc. Perfecto. Pero si no, meterse, mientras tanto, en B-Sale.cl ahí generalmente uno encuentra hartas, hartas cosas. Sí, ahí tenemos a todas nuestras empresas que nos están ayudando a iniciar estos procesos de digitalización para nuestras pymes. Bien, ya tenemos todas las coordenadas, entonces. Les quiero agradecer por esta entrevista y sobre todo, decirle a los emprendedores que más allá del flujo de caja o quizás como la urgencia que uno puede tener ahora, iniciativas como estas también son súper importantes de relevar y tener en cuenta para poder seguir creciendo con nuestro negocio a pesar de la contingencia. Chao, Gustavo. Gracias, Fernanda. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más aquí en Emprended Show PCI. Ya estamos de regreso con nuestro Emprended Show y vamos a seguir conversando precisamente de alianzas que son estratégicas, importantes para todas las pymes y emprendedores de nuestro país para poder seguir funcionando y, por qué no, quizás hasta modificar algún modelo de negocio. Eso con la ayuda de estos dos caballeros con los que voy a conversar a continuación. Estoy con Alan Gilhoff, que es uno de los fundadores de Shipit, cofundador y CEO también, Alan, ¿o no? Sí, también. A esta altura ya todos los cargos. ¿Qué tal? No sé, ninguno. Ninguno y todos. También estamos con el fundador de Pago Fácil, Cristian Tala. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por atender esta conversación cada uno desde sus lugares, también haciendo esta cuarentena preventiva para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Y en esa lógica de cuidar a los demás, yo sé que ustedes están participando con cada uno desde su quehacer con iniciativas que permitan que otros emprendedores y otras pymes sigan funcionando en esta época de crisis. Cuéntame un poco, Alan, ¿qué es Shipit y qué están haciendo actualmente? El día Shipit es básicamente la manera en que nosotros ayudamos a los e-commerce a distribuir sus paquetes. Nos conectamos a las tiendas a través de distintas integraciones en sus plataformas y por el otro lado a los couriers y al e-commerce le entregamos información para que ellos puedan tomar mejores decisiones de con cuál courier enviar, demostramos la trazabilidad y todo un poco la tecnología y la automatización de procesos que hay por atrás de la parte logística. Y hoy día, abril 2020, creo que es uno de los focos de atención dentro de todo e-commerce como un todo porque han habido retrasos increíbles. Están todos los sistemas colapsados, nadie puede trabajar, toques de queda, cuarentena, y esto ha implicado un estrés en la infraestructura y en el sistema logístico que hoy día obliga a repensar muchos modelos y a decir, bueno, cuánto tiempo le estamos dedicando a la logística. Así que... Es un factor fundamental y tan fundamental como el tema del pago. Hablemos de pago fácil, Cristian, cuéntame un poquito de cuánto tiempo lo crean y finalmente esta fintech, de qué manera está funcionando hoy día en esta lógica que comentamos con Alan que apura también la transformación digital de un montón de negocios. O sea, claro, no es que la apure, es más o menos como que están obligados a la transformación digital mucho antes de que esperaban. Nosotros a Pago Fácil lo fundamos porque de verdad necesitamos una solución en medio de pago que apoyara a las empresas de amigos, de familiares, de cosas así. En verdad no nació como un negocio. Sin embargo, parte de lo que estamos haciendo ahora es tratar de apoyar a que las empresas empiecen en la parte digital con la patita de pagos. Porque tú, si quieres vender por internet, puedes tener un e-commerce, pero si quieres recaudar por internet, simplemente mandas un link de cobro. Lo que estaba diciendo Alan de que estamos en una cadena de valor de la venta de, por ejemplo, e-commerce, en donde nunca habíamos visto algo así, es verdad. Y ahora estamos todos tratando de no solamente ver cómo optimizar estos procesos, estos recursos, para poder ayudar a estas empresas, a estas pymes, sino también cómo hacerlo sustentable. Yo creo que Alan no lo vende. Dije que, en verdad, qué bueno que estoy en medios de pago porque la logística debe ser horrible. Así que, de verdad, escucha bien, Alan. Oye, y bien ustedes, porque ustedes están trabajando junto con BCI, una propuesta de valor que no es financiera, que tiene que ver con el apoyo precisamente a las pymes, los emprendedores, con estas áreas, ¿no? Porque, como decía bien Alan, chuta, cuando uno es emprendedor, está como a cargo de todo, y como estar a cargo de todo, a veces imposibilita poder gestionar de mejor manera temas tan importantes como el pago o la logística. ¿Qué es lo que están haciendo con el banco? Conte tú o conté. Bien, ya parto yo. Mira, la verdad, al juntar todas estas personas, estas empresas que son parte de la cadena de valor, podemos dar una solución completa a las pymes que necesiten hacer este proceso de transformación digital obligado. Podemos hacer que empresas mantengan su continuidad operacional. Empresas que nunca habían vendido por internet pueden vender sus productos o servicios a través de un e-commerce, de manera directa, mandar los productos de una forma logística al que se puedan mandar sus productos, pueden cobrar con distintos medios de pago de manera sencilla. Entonces, en mi opinión, estamos apoyando para la continuidad de que todas estas pymes puedan seguir vendiendo. Sí, y también yo creo que, complementando lo que dice Cristian, el e-commerce, para los que estamos en él, suena simple, pero hay veces que la gente, cuando lo tiene que implementar, se complica. Dice, ¿qué hago en mi inventario físico? ¿Cómo compatibilizo ambos inventarios? ¿Qué me lo vas a hacer? Es distinto tipo de... Ahí conversamos con Viseil, el bloque anterior, que también ayuda a eso. Excelente punto. Y con eso me es apriado decir, el e-commerce consta de tres partes. Es la plataforma, por ejemplo, Viseil, tengo que recaudar a través de ella, pago fácil, y si es que no tengo logística, es un museo online, es una vitrina. Y la logística hace que no sea un museo. Entonces, son las tres patas trascendentales en el e-commerce. Y toda esta propuesta en el BCI, es poder hacer simple el proceso de vender online. Es decir, oye, es un paso a paso, es una guía a guía, no puedes llegar al tercero, sin pasar por el primero y el segundo, y tenemos a estas personas que están acá para ayudarte. Entonces, la idea es poder llevar esto en escala, a que todos puedan rápidamente subirse. Claro. Hay que decir que esto se venía gestando ya bastante tiempo antes de, incluso el estallido social, ¿no? O sea, esto era transformación digital que, tal como lo dice Cristian, antes como que se veía como un súper buen concepto, pero ahora es una súper necesidad. Sí, definitivamente. Pero, o sea, es que creo que se unen distintas iniciativas o tipos de iniciativas, donde hoy día esta necesidad ha acompañado, donde muchos de nosotros estamos obligados a trabajar en modo, teletrabajo, home office, nos ha obligado a conocer herramientas digitales y ser mucho más adeptos a estas herramientas digitales. Entonces, hoy día hacer videos y talleres online es menos, es de menor impacto de lo que era un mes atrás o dos meses atrás, donde la gente decía, online, un taller, no entiendo. Y hoy día es la única manera que se hace. Como estamos haciendo el programa, sin ir más lejos. Exactamente. Oye, yo sé que en esta alianza van a haber algunos precios que son preferenciales, que son importantes que la gente lo sepa, los clientes del banco, pero denme sus coordenadas para que cualquier persona pueda contratar sus servicios, contactarlos, resolver las dudas que tengan. Con nosotros, pagofasel.cl, ahí mismo pueden estar con la información para contactarnos, también tenemos un chat, que estamos siempre conectados en horario laboral, así que cualquier duda consulta con respecto a los beneficios que tenemos con el banco BFIN, perfecto, nosotros lo solucionamos, les contestamos. En horario laboral, porque no son bots, son personas. No, de hecho, siempre son personas, solo que si no se encuentran el horario laboral, cuando las chicas entran, van a contestar. Ah, ok, perfecto. Alan, en el caso de Shipit. En el caso de Shipit, te lo respondo en dos partes, las coordenadas son shipit.cl, y creo que también me suma la iniciativa del PSI, que creo que estamos todos en el mismo ecosistema, a ayudar. Entonces, shipit.cl, slash, recursos, ahí nosotros estamos haciendo eventos, de hecho, con mucho material de B-Sale, en que ellos nos han aportado, también webinars, etc., para que puedan apoyarse también, aprender muchas cosas. Así que eso. Importante mantenerse informados, capacitarse, entender que hay otras alternativas, y por lo tanto, quizás también modificar ciertas conductas o lógicas de negocio que teníamos hasta ahora, que hay que modificar definitivamente. Les deseo todo el éxito, les doy las gracias por esta conversación, y gracias por colaborar también para que sigamos tirando para adelante, porque no queda otra. Totalmente, y agradecer a instituciones como el PSI, que un poco no tienen por qué hacerlo, y ahí están un poco coordinando, y articulando, y gestionando, y esta cuestión que estamos todos remando por el mismo lado, es súper importante. Cristian, ¿algo más que agregar? Pucha, es que Alan me quitó las palabras de la boca, somos tan lindos. Perfecto, entonces estamos bien. Sí, oye, por todo, creo que vamos a hacer algo súper entretenido entre todas las partes, somos todos los que componemos la cadena de valor de ventas en línea, así que algo entretenido va a salir. Muchas gracias Alan, Cristian, que estén bien, cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau. Te invitamos a conocer Con Letra Grande, una plataforma digital en la que encontrarás contenidos de educación financiera para ayudarte a resolver tus dudas y a tomar las mejores decisiones. Esta iniciativa contribuye a un mejor entendimiento de los servicios financieros de manera simple y directa. Además, vas a encontrar información relevante para enfrentar el momento que estamos viviendo con la pandemia COVID-19 siendo emprendedor o PyME, como por ejemplo tips útiles para crear tu propio e-commerce. Si quieres más información, simplemente entra a www.coletragrande.cl En nuestro Emprendetip de hoy te contamos acerca de Xcala, una plataforma que tiene como objetivo catalizar la inversión en etapas tempranas para los emprendimientos a través de financiamiento de inversores ángeles, tanto de América Latina como del Caribe. Producto de esta crisis sanitaria, se ha abierto una convocatoria para identificar ideas innovadoras que busquen mitigar o combatir los efectos del COVID-19. Xcala cuenta con más de 4.000 inversores y conexiones con más de 200 organizaciones del ecosistema emprendedor, como universidades, incubadoras, aceleradoras y fondos, entre otros. Además, cuenta con una academia que, por ahora, está online con oradores internacionales y que entrega valiosos contenidos para desarrollar y escalar tus negocios. Si quieres más información, simplemente entra a www.xcala.org. Estamos de vuelta con nuestro Emprended Show BCI y como cada capítulo, seguimos dándole espacio y vitrina a diferentes emprendimientos que son parte de nuestro social store. Hashtag más vitrina para la pyme. Y hoy vamos a tomar contacto con Kenji Shinya, que es socio fundador de Valpo Ramen. Hola Kenji, ¿cómo estás? Hola Elena, bien, gracias, estamos bien. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito más de los productos que ustedes ofrecen y de qué manera también han tenido que ir adaptándose a esta contingencia en Valparaíso. La verdad es que las medidas que hemos tomado tienen que ver con, bueno, una reducción de, obviamente, el horario de atención y la jornada de los trabajadores, evitar que se topen en turno, etc. Y lo otro es con respecto al protocolo que seguimos con el tema de sanitización. Con respecto a los productos, seguimos prácticamente con todo lo que está en la carta. Acá la especialidad del ramen, como bien saben. Así que seguimos con todos los ramen que tenemos en la carta. Ramen miso, tonkotsu, choju, ramen vegetariano. Pero seguimos funcionando con la diferencia que ahora, obviamente, lo hacemos a través del delivery y para llegar a la ventana acá del local. Uy, ya me dio hambre, tantas cosas ricas. Cuéntame un poquito dónde la gente encuentra más información, cómo pueden hacer sus pedidos. Bueno Elena, como te comentaba, nosotros estamos funcionando con las tres aplicaciones de delivery que están disponibles acá en Valparaíso. Con Uber Eats, Rapi y Pedidos Ya. Y también habilitamos un número de WhatsApp de empresas para que nuestros clientes puedan hacer sus pedidos. Este número se encuentra en nuestro sitio web www.valporramen.cl donde también pueden descargar el menú digital para las distintas opciones que hay para pedir. Muchas gracias por este contacto, por esta conversación y a seguir adelante siempre. Que estés muy bien. Chau, chau. Gracias por la invitación Elena. Chau, que estés bien. Tal como conversábamos con nuestros invitados de este capítulo de nuestro Emprendeid, poner a disposición recursos, colaboración y tecnología parece ser urgente y más que fundamental para que todas las pymes, emprendedoras y emprendedores de Chile puedan seguir adelante. Es por eso también el esfuerzo que está haciendo BCI. Si necesitan más información, por supuesto, siempre pueden repasar nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, en el sitio de BCI, las redes sociales y, por supuesto, nos volvemos a encontrar la próxima semana a través de las pantallas de 3C. Cuídense, que estén muy bien. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.